Los yates siempre han sido un símbolo de gran estatus y lujo, para cualquier millonario en el mundo. Ya que estos pueden llegar a tener una infinidad de objetos, como por ejemplo motos acuáticas, helicópteros, y pequeños submarinos. Todo este tipo de cosas muy fácilmente pueden sorprender a cualquier persona que no cuente, con grandes sumas de dinero en varios bancos alrededor del mundo. A continuación te presento, yates increíbles que comprarás cuando seas millonario. Número 1. Mia. Considerado como el velero más grande del mundo, y su dueño es el multimillonario ruso Andrey Melnichenko, quien nombró a su yate con la primera letra de su nombre y el de su esposa Alexandra. Tiene un valor de más de 300 millones de dólares, y entre las atracciones que ofrece esta gran embarcación, son tres piscinas, una discoteca, una suite privada y varios camarotes listos para hospedar a 14 personas. Número 2. Streets de Monarco. Este enorme yate es solo un prototipo por el momento, ya que si algún multimillonario decide llevarlo a la realidad, sería la embarcación más exótica y lujosa que jamás haya existido. Y para su gran construcción se necesitan alrededor de mil cien millones de dólares, y dentro de sus atracciones se encuentra el Casino Monte Carlo, y una piscina Fórmula 1. Número 3. Maltés Falcón. Muy parecido a un barco pirata del siglo XVIII, está equipado con sistemas inteligentes. De tal manera que solo se necesita de una sola persona para manejarlo, también cuenta con varias atracciones como esquí acuático, motos acuáticas, habitaciones completamente asombrosas. Y por las noches se puede disfrutar de películas proyectadas en la cubierta bajo la luz de la luna. Número 4. Azzam. En 2013 Azzam recibió el título de el yate más grande del mundo, por su longitud de 180 metros. Según cuentan, el dueño de esta enorme y lujosa embarcación, es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Bin Zayed Al-Narayan. El barco cuenta con 500 personas, que atienden todas las necesidades de los tripulantes, además posee también helicópteros y submarinos a bordo, para que los invitados también se diviertan. Número 5. Dubai. Con un valor aproximado de más de 350 millones de dólares, este lucoso y enorme barco adornado con mosaicos, muebles con acabados únicos y múltiples obras de arte. Pertenece al jeque Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, gobernador del Emirato de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Por lo general, este yate cuando no está surcando el mar, descansa en una isla artificial que también es propiedad de este hombre. Número 6. Skyback. A pesar de contar con solo 80 metros de longitud, el lujo que cuenta sus camarotes y salones, es capaz de impresionar a cualquiera. Entre algunas de sus áreas de entretenimiento podemos encontrar un gimnasio, un spa y una alberca encubierta, misma que se puede cubrir para convertirla en una discoteca. Número 7. Eclipse. Con un costo alrededor de 1.200 millones de dólares, es uno de los yates más lucosos y costosos del mundo. Pertenece al multimillonario ruso Roman Abramovich. Cuenta con una sala de conciertos, una de cine, una bodega para vinos, dos piscinas de las cuales una se convierte en pista de baile, dos helicópteros, cuatro botes, 20 motos acuáticas y también un submarino para 12 personas. Número 8. Ropical Island. Aunque este enorme y asombroso yate, por el momento sea solo un prototipo en la espera de que un multimillonario lo solicite, está diseñado para parecer una isla en movimiento. Ya que cuenta con casitas y palmeras, siendo la mayor atracción la suite que se localiza dentro de un volcán, que expulsa una cascada en lugar de lava, que va directo a la piscina. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.